Y bueno, este fin de semana también seguramente ya lo escucharon en muchos espacios, llegaron a escuchar este audio filtrado, una conversación en privado de Adela Micha, al parecer se presume que era una conversación, una discusión más que nada con quien fue su mano derecha durante mucho tiempo, esta mujer llamada Susan, que ha tenido una salida en medio del escándalo y una salida con mucho, mucho, mucho de dónde rascar, porque se habla de desfalcos, se habla de temas muy delicados dentro de esta salida de quien fuera la mano derecha de Adela durante muchos años y quien se convirtiera en su socia también al parecer en la saga. Por cierto, ¿te acuerdas que aquí yo lo dije? La saga es, bueno, saga es su apellido y lo que me dijo a mí Adela es que su apellido... Ahora es que me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela cuando hablé con ella y me dijo que su apellido lo puede usar de las dos formas, porque no sé, pero en un lado está con Z y en el otro lado está con S. Entonces, la plataforma es con S, saga, pero ya ves que luego los documentos te ponen en un lugar, te ponen con una letra y luego con otra y a veces tienes dobles nombres de alguna manera. Entonces, ella puede usar su apellido con Z, como es originalmente, o con S. Entonces, pues ahora sí que el nombre, pues no se lo van a quitar. Aparte lo dijimos aquí, si le pones a la plataforma, quítale la saga por si quiere reclamar el nombre a esta mujer, le pones Adela Micha. Ahora, también ya ven que el viernes les presentamos una investigación respecto a los trabajos que había tenido Susan y yo les comenté que en Televisa ya había sido indemnizada. Esto yo lo comenté aquí en el programa. Ella recibió una indemnización cuando corrieron a todo el equipo de Adela Micha. Hace siete años que todo el equipo de Adela se quedó sin trabajo, incluyendo a ella. Indemnizan, porque acuérdense que en Televisa si hay algo, es que las indemnizaciones las respetan muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Entonces, a ella la indemnizaron en ese momento y según lo que supe, también la indemnizaron en el financiero y también en su momento cuando dejó de trabajar en el Heraldo también. O sea, en cada trabajo que le llegó a conseguir a Adela para que se sumara a su programa, en cada trabajo fue indemnizada. Entonces, de alguna manera, este tema, pues ya lo hablamos el viernes. Pero, pues ahora se publican unos audios que, pues, ahora sí que no hay que ser un genio, ¿no? No hay que ser un adivino tampoco, ni monividente, para saber que estos audios tienen que ver con Susan. Susan decide publicar audios. No sé cuál es el fin. Vamos a escucharlo porque es un audio, pues, que ha causado mucho ruido, mucha polémica, donde Adela la está regañando. No queda todo el contexto, solo se oye el regaño. Al principio van a oír unas groserías, pero, pues, es necesario para poder entender el contexto, creo. Vamos. ¡Eta va, chingada madre! ¡Busca una puta maleta! ¡Pide cuáles son las maletas de la señora! ¡Y en esa! ¿Cómo vas a ver Melina en qué empaco yo? Melina, Melina, ¿trabaja para mí ahí o qué? No estoy enojada, estoy lo que sigue de enojada. ¿Dónde está Herrerías? ¿Llevó algo Herrerías? ¿Ha revisado algo Herrerías? ¿Qué ha hecho Herrerías? ¡Pero cómo vas a ver Melina en qué maleta va, chingada madre! ¡Busca una puta maleta! ¡Pide cuáles son las maletas de la señora! ¡Y en esa! ¿Cómo vas a ver Melina en qué empaco yo? Melina, Melina, ¿trabaja para mí ahí o qué? No estoy enojada, estoy lo que sigue de enojada. ¿Dónde está Herrerías? ¿Llevó algo Herrerías? ¿Ha revisado algo Herrerías? ¿Qué ha hecho Herrerías? Esta, según lo que tengo entendido, hablan de una maleta que no llegó a Dubái en uno de sus viajes. Y entonces, como no llegó, la que le pedía que reclamara, que hiciera la aclaración a la aerolínea, era a Susan, pero la maleta no llegó y no había la aclaración. Y estaba absolutamente furiosa Adela Micha. ¿Pero qué trata de demostrar con ese audio? Es que ese es el punto, porque habrá gente que diga, es que ahí es una prueba de que Adela trata mal a sus empleados. Bueno, la prueba es que el gritona. Sí, grita así. Y que se le perdió una maleta. Ahí está, que tiene su carácter. Y que yo aquí un día lo platiqué, ¿te acuerdas que un día lo platiqué hace muchos años? Que el único encuentro que había tenido con Adela había sido así como medio desafortunado, ¿no? Que yo estaba en una cabina de radio y de repente a ella no le gustaba que hubiera gente externa. Y me mandaron sacar a la salita y me dijeron, allá espere en la salita Fernanda Familiar, porque Adela no quiere eso. O sea, Adela sí tiene su carácter, obvio. Eso no lo vamos a discutir, porque pues ahí está, ¿no? Eso es evidente, pero el asunto está en qué quieren, hacia dónde va filtrar un audio privado. No, hombre, me hubieras a mí enojado. ¿Hasta cuando le tomas con Tomás? ¿A Tomás? No, a Tomás. No, hasta cuando te enojas con Tomás. No, a Tomás no. Bueno, que ahí vamos a suponer que eso. Pero cuando pasan cosas así en algún lugar, claro que te enojas y gritas. Te pones como Chucky. Y te desquitas con quien está enfrente. Exacto. Y más si hay alguien responsable, ¿no? O sea, si nos grabaran a todos, todos tenemos una... Y no vaya a salir alguien a decir, no, yo no. No. Lo que pasa es que aquí es famosa y existe el audio. Pero si nos grabáramos o nos grabaran cuando estamos enojados, pues hasta tú te asustas. Sí. Hasta tú te asustas. Hasta tú dices, ahora. ¿Tampoco será yo? Claro. Porque es así. Es parte de... Este... Y la discusión, acuérdense, y no hay que desviar el tema. Yo creo que aquí la idea principal es vamos a desviar el tema. Sí, vamos a decir que Adela es mala jefa, es regañona, es... Acuérdense. Y desviarla, el tema... El tema que hay un robo. Claro. O sea, la empresa de la señora Adela Micha fue robada. Punto. Ese es el tema principal. Lo que se está haciendo ahorita es tratar de desviar la visión para que todos se... ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Qué gritona! ¿No? Pues sí, gritona y sí, y pues sí le habló horrible, sí le habló horrible. Por supuesto. Y insisto, que nos graben a todos y va a ver cómo nos va. ¿No? Que nos graben como... Hay gente que luego se enoja por nada en la fila de las tortillas. Si no, no habría ladies. ¿No? Pero ese no es el tema. El asunto está que no es el tema. O sea, lo de Adela, lo que aquí importa es que hay gente que ha sido desfalcada en esa compañía. Ese es el verdadero meollo del asunto. Absolutamente. ¿Se acuerda? Claro. Entonces, bueno, así está el tema. Y con Adela Micha, resulta que Adela Micha pues está en el ojo del huracán. También está en medio... Tiene tiempo en el ojo del huracán. En medio de la tempestad. Dando vueltas así. Está en medio de la tempestad. Bueno, primero que le han estado publicando audios, ¿no? Privados de cómo se dirige a su equipo de trabajo. Primero le publicaron ayer ya los expusimos unos audios donde está peleando con su ex mano derecha por una maleta que no llegó a Dubái. O sea, Adela Micha viajó a Dubái, la maleta no llegó y le pidió a su mano derecha el reclamo a la aerolínea y no le estaba dando respuesta correcta o la que ella esperaba y pues se puso como Chucky, la tía Adela, ¿no? Gritó y gritó y gritó como Chucky. Y entonces ese audio ya lo oímos. Ese audio ya lo escuchamos. Ahora publicaron un audio que no vamos a poner porque es de otro espacio que ahí son muy celosos de sus audios. pero en ese audio se escucha que le está hablando a Maca Carriedo. Y están en la negociación es que el contexto se supone que es de pues ya me voy a ir, ¿no, Adela? Me están ofreciendo en el Heraldo de México tanto. Y entonces Adela le responde y le dice pues es que yo ya no te puedo dar más. O sea, como ya te estamos pagando doble sueldo, te estamos pagando por la saga y por el financiero y finalmente por el financiero es un programa a la semana y te estamos pagando muy bien. Como diciéndole no estás haciendo tanto y te estamos pagando un chorro, ¿no? Y entonces le dice yo ya no puedo darte más. Entonces yo creo que es momento de que nuestra relación laboral termine, que sigas tu camino porque yo al menos yo no puedo negociar esa parte, ¿no? O sea, ya mi tope de presupuesto contigo aquí llegó, ¿no? Y bueno, no sé, a menos que ellas hayan reenviado ese mensaje, pues tendría que ser una de las dos las que lo publicó y por lo que entiendo no es Adela, tendría que ser Maca, ¿no? Quien publica este audio. Este, porque, pues, pues a menos que ya hayan compartido con otra persona decirle, mira lo que me acaba de decir Adela, ¿no? Y que a lo mejor esa persona tenía en su poder el audio. Es la única forma que yo encuentro, sino ¿quién más? Qué raro, ¿no? Llegas y grabas con las conversaciones. No, era audio como de WhatsApp. Ah, era audio de WhatsApp. No era como que ah, te estoy platicando. No, era como por el, por como yo la escucho es de monólogo, 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 te contesto. Ajá, te digo. Yo ya no te puedo pagar esto, te quedé, órale. O sea, no se vieron las caras, sino que fue un audio. Exacto. Ahora, el audio no deja mala Adela, ¿eh? El audio no deja mala Adela, porque al contrario, está dando una explicación de pues ya no puedo negociar contigo por la cuestión económica y le dice, espero que te vaya muy bien. ¿Quién filtró el audio, Mac? Es que yo digo que es Maca, o al menos que una de las dos haya compartido ese audio de WhatsApp. Yo no creo que Adela haya compartido su propio audio. Claro. Ahí te va lo que le dije a Maca, no creo. Me suena más que si Maca no lo publicó, si Maca no se los dio a ese canal, entonces Maca lo compartió con alguien y ese alguien lo tuvo y a lo mejor ese alguien lo reenvió. ¿Quién sabe? Es que yo creo que ahí el riesgo es estar negociando por mensajes de WhatsApp, ¿no? Ahora, ayer Jorge Carvajal se aventó una gran exclusiva porque los que hemos tenido contacto con Adela, por ejemplo, yo les he dicho lo que Adela me ha autorizado venir a decirles, ¿no? Fíjense que Adela me autorizó decirles que no va a litigar en los medios, que si llega a litigar va a ser por fuera de, ¿no? Ella no va a estar en esta constante pelea de yo te dije pero tú me dijiste y te la regreso y te la devuelvo. No, no, no. Entonces, Jorge Carvajal, su reportera, se avienta a la súper exclusiva de encontrarse a Adela, de buscarla en un evento de conferencias. Ahí logra acercarse a Adela. Adela accede a hablar con Productora 69 y vamos a poner un pedacito de lo que dijo ahí. La entrevista completa está obviamente en el canal de Jorge Carvajal, pero está interesante porque aquí ya nos, ya es la primera respuesta oficial, oficial de todo el terremoto que se ha estado viviendo con Adela Micha en los últimos días. Estoy muy contenta. La verdad es que, miren, estoy con mi familia, me vino mi hija a visitar, está conmigo aquí en la conferencia. Mi corazón está pleno porque yo siempre me he conducido con honestidad, con verdad. Hay para mí valores que son infranqueables, que son la amistad y la lealtad. Entonces yo me siento muy bien, muy contenta y sigo trabajando como siempre, chingando y chingándole. Ana habló en un programa de ti diciendo que no la quieres finiquitar y que por eso está sucediendo todo esto, además de que hablo de racismo, de trapitos sucios que sacó. No sé qué trapitos sucios pueda sacar de mí, Ana, la verdad. No sé a qué se refiera. Yo siempre he sido muy abierta, muy transparente en mi equipo de trabajo, pues no sé en dónde se vería la discriminación, todo lo contrario. Esta es una gran exclusiva de Jorge Carvajal, de verdad, me parece que es el personaje del momento del que todos estamos hablando y su programa consigue la primicia, ¿no? Este, y pues muy buen trabajo aparte de la reportera, ¿eh? Muy buen trabajo. Pero además en esa, la entrevista dura mucho más, en esa entrevista Adela Micha lo que dice claramente es que racista no es, porque al parecer Susan, su ex mano derecha, la tacha de racista supuestamente que porque trataba mal al marido de ella que es cubano, ¿vale? Y entonces Adela dice no, dice para empezar como ella pagó parte de la boda de esta mujer. De Susan. Ajá, uno, su marido ha estado en mi casa muchas veces, ¿no? Con Susan. Hay fotografías, dice, si revisan el Instagram de ella, hay fotografías de los tres juntos y sobre todo vuelve al punto este de que si es racista o no, que el viernes pasado aquí transmitimos un audio de alguien que está trabajando en este momento con Adela que decían, ay, obvio que va a hablar bien de Adela, no, pero hay que entender, Fausto Ponce es moreno. No lo hubiera contratado. Y entonces Fausto Ponce está ahorita, ahorita, desde hace meses trabajando con Adela y entonces él me manda un audio y me dice, pues bueno, para empezar, si fuera racista yo no estaría ahí y ahí estoy. O sea, yo creo que cuando, cuando hay cosas tan irrefutables como esta, o sea, yo no sé si en lo privado ella pueda externar comentarios racistas, no lo sé. Esa es una cosa que cada quien sabrá y cada quien sus pláticas, pero a nivel laboral es comprobable en este momento que Adela no es racista porque desde hace mucho tiempo tenía a Fausto y Fausto es moreno, ¿no? Desde ahí. Entonces, ahí se tumbó la teoría, pero ella misma lo dice ahí, la teoría de que era racista con el marido de esta mujer, pues hay fotos juntos, va a mi casa, yo paqué parte de la boda, ¿qué hubo? ¿Dónde está el racismo? Dice Adela. Pues sí. Chicos, me encanta su programa porque dan el chisme pero no incitan al bullying ni a la violencia. Felicidades, salud, desde Tampico, nos dice Ivón. Muchas gracias, Ivón. Y aquí el Paco Paco dice que era sarcasmo lo del maestro Goudini. Ay, pues explícate Paco Paco. Que es el mesías de todo. Es que luego es muy complicado leer el sarcasmo con, o sea, leerlo. Claro, no es lo mismo oírlo que leerlo. Ajá. Hay quien interpreta como en la Biblia, ¿no? Sí, luego es muy difícil eso. Es como cuando estás enojado y dices, no, pero es que escribiste esto, pues es que. Me estás gritando porque si escribes con mayúsculas que estás gritando. pues no sabía. Ay, no sabía y discúlpame. Oh, ok, el tema del que hemos estado hablando en los últimos programas y que pues sigue generando mucho ruido, ¿no? Estamos hablando de Maca Carriedo, Adela Micha y Susan. Este trío de mujeres que fueron amigas y compañeras durante muchos años y que lamentablemente la relación laboral termina en malos términos. Justo anoche que estaba Inés Moreno en su programa de YouTube, que te digo que me fui a conectar y que ahí andaba yo en el chat, hablaban sobre que si la relación entre Maca y Adela terminó mal, que si ya no se, este, ¿cómo se dice? ya no se hablan. Hay que recordar que hemos comentado que se dejaron de seguir, ¿no? Adela deja de seguir a Maca y posteriormente Maca hace lo mismo. Maca estaba también como yo en el chat de Inés Moreno y entonces publicó dos mensajes que yo le hice captura, mira, esto es por el tema, ¿te acuerdas que hay un audio de Adela? Hay un audio de Adela, Micha, en donde Adela le dice a una persona a través de un mensaje de voz, bueno, yo ya no te puedo pagar lo que tú quieres que te pague, estás haciendo lo de las entrevistas en el financiero, te estoy pagando por doble trabajo y resulta que, ¿qué crees? Que yo hice mis pesquisas y ese audio no era para Maca, ¿ok? No. No, no, no. ¿Para la asistente? No, tampoco. Ese es un audio según lo que me dijeron viejo, viejo. de hace como, uf, como unos siete años, una cosa así, cuando recién Adela se fue al financiero, hace mucho, mucho, creo que Maca ni siquiera estaba trabajando en esa época con Adela. O sea, fue un audio fake, o sea, sí, el audio es real, pero no, no, no la intención, el canal que lo transmitió, mintió, ok, sí, porque el canal que lo transmitió, que es el de estos paparaxis, ¿no? Ese canal dijo que era un audio hacia Maca, ah, ok, y no es un audio hacia Maca, eso es importante aclararlo, y la propia Maca, esto yo me enteré en la tardecita, dije, ah, lo suelto mañana, entonces la propia Maca lo dijo ahí, mira, ni veía esos temas, y pues necesidad de robar por suerte jamás tendría, ok, a esto se refiere, por supuesto, de la acusación de robo, sí, y también escribió otro mensaje, dice, se me involucró, esto respecto al tema del dinero, dice, pero que yo no veo nada de eso, o sea, que no veías los dineros con Adela, ni con nadie, exacto, que ella no veía la cuestión administrativa, es hasta el día de hoy, Maca Carriado no ha dado una versión oficial, no se ha puesto en una entrevista bien, o sea, ha hecho pequeños chacaleos, ¿no? Con diferentes reporteros, en donde da respuesta ambiguamente al tema, Ahora, en el programa de Inés decían, ah, entonces Maca terminó bien con Adela, no, 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 yo te puedo decir que no, o sea, Adela y Maca, no hay una buena relación ahorita, Adela se siente traicionada, porque según lo que yo sé, cuando se van estas dos mujeres, que se va Susan y se va Maca, se abre la caja de Pandora, y se abrió una caja de Pandora, de muchas cosas ocultas hacia Adela, muchas cosas que Adela no sabía, que tenía, que Maca sí sabía, que Maca sabía, o que Maca hacía, ¿no? Cosas que Adela no tenía ni la menor idea, al igual que Susan, Susan también hizo cosas que Adela desconocía por completo, entonces se abre la caja de Pandora, y Adela en este momento, si hay una palabra que tiene, es decepción, ella está decepcionada, sobre todo porque fue una gran amiga, lo dio todo para Maca, te voy a contar algo, ya ves que yo tengo mis contactos, inmobiliarios también, ¿no? Y entonces de repente me entero de cosas, como cuando aquí les contamos una exclusiva, que Erick Rubín, ya había comprado un departamento en Santa Fe, para que sí, totalmente cierto, fue cierto, para dejar a la casa de Andrea, ¿no? Y eso lo contamos aquí en primicia, pues ahora me enteré, que Adela Micha fue aval, de Maca Carriedo, para su cambio de casa, ¿en serio? Lo cual te voy a decir una cosa, tanto que presume Maca que sus papás son ricos, pues, ¿qué pasó? Se supone que tu primera, este, pues tu primera opción tendrían que ser tus, tus familias, que te ayuden como aval, ¿no? Regularmente, cuando uno necesita una cosa así, recurres a, a tu familia, pues, no, Adela Micha la, estimaba tanto, y le tenía tanto aprecio a Maca, que fue su aval, en su cambio de casa. Y eso de ser aval, es una súper responsabilidad, porque si Maca no paga la casa, ¿a quién se la cobran? Adela. Al aval. Exactamente. Entonces, esto que les estoy contando, nadie lo había dicho, yo me enteré, Adela Micha fue aval, de Maca Carriedo, porque se mudó a Bosques de las Lomas. Ok, ok, más caro todavía, ¿no? Y bueno, Maca, por su lado, se burló, de los rumores, si no me equivoco, fue Mish Rubalcaba, quien lanza la exclusiva, de que dentro del heraldo de México, no soportan a Maca, dicen que es insoportable, que es muy diva, y que tiene muy feos modos, y entonces, así es como se burla, Maca Carriedo, de los rumores. ¿Por qué me diste arrugado mi papel? Te voy a dar 20 latigazos. Este, porque así te malas soy, sufres muchísimo, véanlo, está bien asustado conmigo. Puedes dar entrevistas diciendo que, que soy buena onda, que es un placer, trabajar aquí. es muy divertido trabajar con Maca, una persona increíble, y la verdad, si no saben mejor, ni hablen, de verdad, o vénganse a dar una vuelta. Sufre, yo te veo triste, estás triste, yo te veo triste, te veo triste. Ok, entonces, ese burla de estos rumores, Maca Carriedo, de que es una persona, pues, intratable, conflictiva, conflictiva, e intratable, al interior de, del heraldo de México. Entonces, pues, todo esto ha ido pasando, esta historia, pues, trae ya muchos, este, muchos hilos, muy complicados, ¿no? Pero lo que yo sí les puedo decir, es que Adela no está para nada, pero para nada, en este momento, teniendo contacto con Maca, ni con Susan. Las cosas, no. Oye, y también comentar algo, que se me había olvidado decirles, el otro día. Resulta que no sé si escucharon un audio de Adela en el programa de Verónica Gallardo. Pues resulta que Verónica Gallardo faltó a la ética periodística, porque Adela le pregunta que si está grabando la conversación, y Verónica le dice que no. Y si la estaba grabando. O sea, era off the record. Ok. La declaración de Adela que todo mundo escuchó es off the record, pero. No estaba autorizado. No estaba. La engañó. Le mintió. Verónica Gallardo. Te acuerdas que hace no mucho le pasó eso también a Maguicha, a María Elisa Valdés Doria, que no aclaró que estaba grabando. Creo que a Ivón Montero y no me acuerdo quién. Que a Ivón. Sí, claro. O sea, y entonces, en este caso, esta, esa conversación, y Vero Gallardo lo sabe, y que yo no estoy mintiendo. Esa conversación era off the record y es el principio del periodismo. Si alguien te dice no, no lo digas, publiques, no lo grabes, no lo publicas, no lo haces. ¿Qué tal? Pero bueno, ahorita siento que lo que sucede con, por ejemplo, con el canal de Vero o de muchos, es que llegaron, llegaron un poco tarde a esto, ¿no? Y entonces están, están desesperados. Dando patadas. A ver cómo le hago para que me volteen a ver. Sí, están con esta desesperación. Aparte, mi Berito trae un manager ahí que, que se conocen en el ambiente por tener trucos o estrategias medio, ¿cómo poder decir? Cuestionables, ¿no? Los métodos. Cuestionables de cómo coloca a sus famosos para que se hable de ellos, etcétera. Y pues ahora ella tiene ese representante, que desde ahí es raro, ¿no? Que una periodista tenga un representante. Sí, está raro. Es muy extraño. Como que quiere ser más de una periodista, ¿no? Que, ajá, exacto. Como que intenta irse por otro camino. Y yo creo que dijo, tengo una papa caliente en mi mano. Ajá. Y le valió el off the record. Ups. Bueno. ¿Crees que Adrián Marcelo es víctima del público? Dice la encuesta de hoy. Más de tres mil votos. 88 por ciento no lo cree víctima del público. 12 por ciento sí. Dice que. O sea, la mayoría dice, por supuesto que no, qué víctima. Claro que no. Sí, no, yo creo que víctima no fue. Obviamente se salió de control, ¿no? Pero yo lo que supe, y es lo que le faltó contar a Rosa Mariano Guerrón, y con eso creo que vamos a cerrar muy caliente este tema. Yo lo que supe respecto a lo de Adrián Marcelo, es que no es que les importaban las amenazas hacia la mamá de Adrián Marcelo. Lo que pasa es que les importaban las amenazas hacia la productora. Que él también la amenazaron. De Endemol. Claro. Kiren. Que no es Rosa Mariano. Sí, ya cuando la amenazaron a ella dijo, no, ya vete, Adrián. Exacto. Bueno, no sé si lo corrieron o él se fue o lo que sea, pero ya como que no hay. Ya no lo apoyaron tanto. Rosa María mintió. O sea, Rosa María es una declaración falsa, porque el día de ayer, justamente también un personaje que indirectamente se ligó al nombre Silvia Pinal en los últimos años es Adela Micha. Adela Micha recordarán que en uno de sus programas tiene el micrófono encendido sin saberlo. Llega uno de sus asistentes y le dice la estamos tratando de localizar a la Pascal porque la Pinal está muy mal y dicen que ya. Porque eso se decía desde hace años, no? Cada que iba al hospital doña Silvia, todo el mundo decía ya no va a salir. Y entonces en el periodismo existe algo que se llama operación buitre, que es preparar homenajes con tiempo antes de que la persona trascienda para así poder estar ya listos para salir al aire. No ejemplo. Todos los todos los reportajes que hemos visto desde ayer para acá, desde que se anunció desde el momento en que se anunció la 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 partida de doña Silvia, te aseguro que empezaron a salir reportajes que obviamente no se hicieron ayer. Tenían meses y meses preparándose. Ventaneando tenía todas las entrevistas que le había dado a Pati Chapoy. Todas las revelaciones así por par pedacitos ya las tenían. De hecho, ayer Pedro Sola cometió el error de cerrar ventaneando diciendo nos vemos al rato y todo mundo dijo cómo que nos vemos al rato? Si ventaneando ya se acabó como que ya tenían preparada porque ellos ya les habían dicho ya todos sabíamos. No se van de la televisora porque exacto esto va a pasar. Exacto. Ya sabíamos que estaba como dijo Luis Enrique Guzmán. Estaban en la espera de su partida. Así lo dijo Luis Enrique desde ayer. Y entonces este en el caso de Adela Micha. Ella le pide y la escuchamos cuando les le pide a su equipo preparen porque ya se va a morir. Preparen preparen un este un homenaje. Escríbanme algo. Yo le entrevisté muchas veces porque eran muy cercanas. Saquen las entrevistas que le hice. O sea, empiezan a recopilar para poder sacar un buen material. Y eso en las redes sociales le costó a Adela. Oh, no que no le costó. Y el veto de la familia y el veto de la familia. Alejandra Guzmán, Silvia Pascal no se han vuelto a parar en la saga ni en ningún espacio que conduzca de la Micha porque se indignaron y con y también pues tienen sus motivos, no? Porque en la vida cada quien tiene sus motivos. Y entonces ayer Adela Micha. Sí, sí, también ya tenía preparado un video. Este lo sube y claro, cómo le fue? O sea, tanto en Twitter con su mensaje como en el en los comentarios del video de la saga. Híjole, si la la agarraron. La tuvieron y órale, que eres una. era tendencia. No sé si todavía se hace. A lo mejor sí, porque había una cantidad de comentarios. Eran miles. No, no estoy mintiendo. Eran miles de comentarios en contra. Le decían ya lo estuviste guardando tanto tiempo carroñera. O sea, le dieron muchos adjetivos calificativos a lo largo de las horas ayer a Adela Micha. Y yo no sé, a lo mejor también era este momento de que ella sí estaba recibiendo este hate que pues decidió hacer lo que no iba a hacer. Se supone tan rápido. Se supone que no iba a mandar ningún mensaje hacia Maca Carriado, pero pues resulta que ayer las cosas se descontrolar. No definitivamente. Hemos venido hablando de esta relación que se fracturó, que laboralmente hablando, pues ya no hay nada en común y también como amigas han dejado de tener esta amistad. Y entonces miren a ver por qué empezó todo. Vamos por partes. Esto empezó porque una tuitera llamada Carlita Hidalgo le dice na a un anuncio de Maca. Maca está anunciando su programa en el Heraldo. Y entonces la tuitera Carlita le dice na la saga oficial y Adela Micha no se comparan con el Heraldo de México. Hiciste un downgrade, no? Lástima, o sea, es decir que un patrás que se fue patrás. Le bajaste. Exactamente. Te bajaste de nivel. Casi, casi es lo que le estaba diciendo. Así se interpreta, no? Sí. Y Maca Carriado le dice claro que no se compara. Feliz de ser parte de este gran grupo del Heraldo. Exacto. O sea, ella está diciendo si no se compara como un poco peluceando y diciendo no, no es cierto. Esto es mejor. Estoy en un lugar mejor y pues eso generó el mensaje de Adela que le dice ja, ja, ja. Eso no pensabas hasta hace poco. Te acuerdas que eras la ratita? Y bueno, ese mensaje, a ver, ahí les va, porque ahí está el asunto. La gente lo toma, la gente lo toma como un comentario de que robó. Va? Yo lo tomé así, la ratita, la rata, la ratita, pero si se ponen a escarbar como lo hacemos aquí, resulta que hay un audio de hace tiempo en uno de los programas en donde la propia Maca se compara con una ratita. Y de ahí le dicen esa es la ratita de la saga. Quienes siguen la saga me darán la razón. Ok, pero hoy tiene un doble sentido porque estamos hablando de que esto sucede en medio de rumores de robo. O sea, el contexto actual es que Maca la culpa. como yo que no sabía eso del que le decían la ratita y por qué se lo decían. Dije, ah, pues le está diciendo ratita por ratota, ¿no? Por eso tiene este doble significado, porque Adela juega con eso y al mismo tiempo puede decir es que era lo que lo que me refería a que te decían la ratita. Ajá, que te autonombraste la ratita, porque Maca se autonombró la ratita, pero los mensajes siguieron y entonces le dice Maca Carriedo, si era de tiempo pasado. Ya no, ya no soy ratita. Ajá, y ya no era feliz y ya no estaba bien, ¿no? Y Adela le dice, menos mal, así me costó. Así me costó que ya no seas. Ay, Dios santo. ¿Cuánto te costó Adela? Ahí las cosas se fueron poniendo calientes, ¿eh? Ajá. Hay más, hay más, muchachos. Aún hay más. Hay más, hay más. Luego le dice, siempre se supo que eras un asco de persona, le escribe una tuitera, tuitera o tuitero. GL. GL B 3 3 0. Es un robot. Siempre se supo que eras un asco de persona, la verdad no sorprende. Adela tardó en darse cuenta y le dice a Adela y esperen. Remata Adela. O sea, Adela apoya lo dicho por GL B 3 3 0. Ajá. Porque de alguna manera no, o sea, está, es un, es un comentario súper hiriente hacia Maca que Adela responde, ¿no? O sea, que Adela Micha piensa que eso de que es un asco de persona es poca cosa porque les dice, espérense, todavía hay más. Ajá, como que hay cosas que no saben. Ajá. ¿No? Sí. Uf, esto está buena la telenovela. Ahí va más, ahí va más. Ah, no, todavía. Todavía le dice que se robó, me perdí el chisme, dice Totol 0 7 80. Ajá. Que se robó, me perdí el chisme. Y Adela contesta, ella dice que nada, ¿no? Ella dice que nada. Y antes pone un jajaja. Ajá. El jajaja es lo que la risa 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 es lo que la cañón, cañón, cañón. Siguiente tuit. ¿Así se llevan? Le dice Jaime Álvarez. Y Adela le responde, no, no nos llevamos. No nos llevamos. Ya no. Qué fuerte. ¿Y aún hay más o qué? Sí, hay más. Ahí te va. Dice, ni idea, yo solo opino que la saga y Adela Micha son top en comparación del Heraldo. Le contesta otra vez Carlita Hidalgo, la que empezó todo el chisme. Oye, Carlita, eres bien mi totera y buena para iniciarle el chisme. Y le dice, yo no muerdo la mano de quien me ha dado empleo. Mucho aprecio a mis amigos del Heraldo. Ok. Ok. Eso también dice mucho. Pues sí, le está diciendo traidora. Que mordió la mano que le dio empleo. Ajá. Y después, le dice la pelea que estábamos esperando. Le dice Villa no sé qué. Y Adela le contesta, jajaja, fue todo por hoy de mi parte. Esperen la segunda temporada. Oye, esto está rudo. Sí, no, Adela sí ya. Esto se puso. Ya marcó territorio, pero demoledor. Ajá. Este chisme ya se puso fuerte, ¿no? Ajá. Ajá. Y Maca, Maca ya no. Maca no. Maca mutis. Maca. A ver, pero yo creo que Maca sabe que si hace enojar. A mí Adela Micha me da la personalidad como de una leona. Ajá. Siento que puede ser como una leona dulce, pero que cuando le picas en la melena, y entonces me hace que Maca lo sabe. Maca sabe que si le hace enojar, le va a dar un zarpazo. Es como Adrián, es como Arad con Adrián Marcelo. Mejor no le pican. Mejor mueve. Exacto. Porque sabe que el golpe va a ser, va a ser mortal. Está bien rudo este pleito. Ahora sí que, pues, perdón, Doña Chivis, porque pues sí estábamos todos bien pendientes de la cobertura de Doña Chivis, pero cuando pasó esto, fue así como de, espérense, espérense que estamos, estamos velando a Doña Chivis y ustedes están peleando. Y, y entonces, claro que fui a hacer captura. Yo dije, por si se arrepienten. Yo. ¿Quién se iba a arrepentir, Adela? Yo dije, y entonces yo captura, 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 y pues resultó esto. Así que yo dije también porque me gusta que los programas tengamos un equilibrio. Tenemos este momento tan conmovedor y emotivo de Doña Silvia. Ajá. Pero aquí también les, le chifla el chisme. Cari Valdés dice, sas, culebra. Ok. Adela sí se come a la ratita, dice Marlene. Bueno. Es que es una leona. Las leonas no tienen melena, dicen Lalo Salguera. Ay, bueno, pues es un decir. Ay, bueno. Maca lleva las de perder porque Adela le va, le va a dar con todo, dice Elba. Ok. Maca salió de los comentarios, ya no le siguió. Ya dijo, no, ya no quiero, ¿no? No, ya no, ya no, ya no, así ya no juego. Ya no juego, ya no juego, ya me voy, te voy a acusar con mi mamá. Está muy rudo esto. Te pone con Sansón a las patadas, dice. Ay, Diosito. Pues es que aparte, si Adela Micha tiene los, ¿cómo se dice? Los pelos de la burra en la mano. Y también dice, la burra no tiene pelos. Si tiene ahí la sartén por el mango, pues obvio las tiene de perder Maca Carriedo, ¿no? Sí. Si Adela sabe cosas y tiene pruebas y, y, y lo que sucede aquí es muy sencillo. Con la salida de Maca Carriedo, a Adela Micha se le abrieron los ojos de quien tuvo al lado durante mucho tiempo. Eso es lo que ha pasado. Adela tenía información, ahora sí que ahí guardada sin que ella lo supiera. Habían muchas cosas ocultas del comportamiento de Maca. Yo ayer les decía, nunca la quisieron en la saga. Estoy hablando del equipo de producción. Eso a mí me lo contó alguien que trabajó ahí. Dijo, nunca hablaban bien de Maca. No la querían. Por desplantes que ella hoy niega, porque por lo que entiendo y por lo que veo, Maca Carriedo no ha reflexionado sobre su comportamiento en el equipo de la saga. Pero como nosotros sí sabemos, lo que dicen los empleados de la saga es que Maca nunca fue tan agradable con ellos. Y bueno, tenemos encuesta a más de dos mil votos. ¿Quién crees que tenga la razón? Adela o Maca. Y bueno, Adela va ganando con el 84%, Maca 16%. ¡Órale! Está bien fuerte. Le gana con mucho. Entonces, aquí continúa justamente con mucho. en el 84% al puerto, Desconex��겠습니다,